Doña Hortensia Doña Hortensia es una suegra común que se dirige diariamente al gimnasio a ejercitar su delicado y bien trabajado cuerpo. Mientras eso sucede, ella no deja de pensar en la buena relación que tiene con su muero, el cual ella llama con cariño como tarado o estupidor. Doña Hortensia se divierte mucho con huevardo utilizándolo como saco de boxeo. Yo aquí recordando tantos momentos familiares con mi querido huevardo. Haga de sitio, coba el músculo. Pareces una niñita. Poderoso, cree que se va a entrar con mi hija así de fácil. Suegrita, ábreme. Suegrita, suegrita, ábreme, suegrita. ¿Qué es lo que quiere, canción? Se va a tener una cualiza. Deja ir, te lo siento, me lo siento de nadie. Uy, sí, qué pena, suegrita, por ser tan imprudente. Siempre yo con mis bobadas. Pero es algo muy importante que tengo por decirle. Deme un minuto. Pero no me vaya a pegar de nuevo. No, no me vaya a pegar. No, no, no. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué quiere, qué quiere? ¡Viva la mierda! Ay, suégrita, no era para tanto. Me dejó doliendo todos mis huesitos con esa fuerza y cita. Yo que venía a decirle algo muy importante para la familia. Era para ver si yo podría calificar para casarme con su hermosa hija. ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Cómo se va a ir? ¿Se cree que me haga ir con el primer día? ¿No sé qué me dice que no es capaz de venderse con el maldito, con el maldito, con el maldito? ¿Se cree que me haga ir con usted, con una paletita? ¡Pia, sí, mí, por favor! ¡Dime entrar en su, estimada familia! Mi parezco esta open, pero en mi mente romper con eso. ¡Ah! Ni que no me tiró otra cosa a casarme, ni que no me tiró la casarme, ¿sí? Yo estoy aquí concentrado y el moho llega a decir esas cosas. Y yo con ganas de decirle el muerito primero, y yo no puede ser. ¡No, te me vas! ¡Te me vas! ¡Te me vas! ¡Te abrís! ¡Vamos de bien, dices! ¡Decime que te vas a casar con mi hija! ¡Con mi cagado! ¡Madure! Huevardo Pensativo sale para su casa con la decepción de no haber podido convencer a su suegra del matrimonio con su hija, pero con la convicción de hacer lo que sea para poder lograr su aceptación. Buerdita mi amor, no le hagas caso a ella, solo le gusta pelear y mantener su cuerpo en forma. Yo te amo porque eres pomposo y romántico. Ay, solo le gusta pelear.